Porque Gabriela Guzmán alborotó las redes sociales con el siguiente video. A ver, director, ponchelo por favor. Amo y gracias, gracias, gracias por todo de parte de Fabri y de parte mía. Gracias por sus oraciones y gracias por siempre estar pendientes de nuestro principio de la noche. Desconectado de tantos aparatos, está listo mi bebé para irnos a casa. Y ahora es el principio de eso, con mamá y papá. Maravillosa noticia, señores, porque después de 20 días que el pequeño estuvo en UCI, Gabri Guzmán y su esposo Fabrizo pudieron viajar al Ecuador con el bebé y pudieron compartir este hermoso video. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, ella a través de las redes sociales ha ido compartiendo minuto a minuto lo que ha pasado en su proceso después del embarazo, ¿no? Con su bebé ella en manos y esperamos pronto tenerla acá en el país. Qué maravillosa. Este fin de semana vamos a compartir con Gabi. Así que Gabi, te quiero de verdad. Me encanta esta nueva etapa de tu vida porque es un sueño que tú siempre lo has querido. A Fabrizio, a ustedes, les mando muchísimos saludos y bendiciones. Nos vemos este sábado. Mi querida Gabi, muchos besos para ti y para toda tu familia. Qué buena noticia. Esta información la sacamos de su red social. Trabajamos una...